hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie se vende toda ahí con el alfa 16 esta versión mod en el que estamos en la mina vale estamos en la mina al lado de la de la tienda aquí veis de la tienda de las tiendas la tienda de que está en el desierto y estaba sacando más quito bituminoso está buscando más más diamante y aquí lo hemos encontrado bien he hecho varias túneles más pero lo primero vamos a ver si sacamos más diamante no oro y plata a ver este bloque de aquí este si me da de diamante perfecto este si me ha dado perfecto pues trae para acá a ver si sacamos más diamante mira 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 este está dando un viaje diamante me he llevado todos los días todos los días de allí toda la noche dejando al descubierto todo este tema para enseñaros lo sabe y jopeta encontrar una beta encontrar una beta que no lo ve cuánto ha dado esta meta 8 diamante o sea podemos sacar hace dos brazos de me guau 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 bueno fijaos esto no está no estamos abajo del todo estamos a menos 39 vale porque me dijiste menos 30 se saca y bueno venga vamos voy a subir arriba porque la meta de abajo también estaba reventar y oye tú dos ahí yo iluminado mira aquí tenemos más uranio una cosa verde ahí bueno mira yo dejan tosha en todos los sitios veis donde ha hay cachondeo pero aquí no 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 plata solo vale hay betas que parece que solamente eran de lo suyo así que vale pues ya está bien vamos retirando para no confundirnos más bien ahí vemos más claridad mira también esto creo que es uranio pero fijaos que lo vi verde y digo yo uy que raro vamos a cogerlo es uranio no es uranio normal y corriente solo que claro a ver cogemos esto por aquí la recaña venga me traje un montonazo de gasolina y fijaos ya lo que me queda no me queda nada y traje un montón eh no esto va a dar plata no más bueno bien aquí justo hay otro bueno ya es de día mirad veis aquí tenemos otro vamos a ver que lo queda diamante bien está dando diamante pero uno no más bueno nos ha dado un diamante no más eh esto es lo que esto es lo que tiene plata sobre todo es lo que dan esas betas alguna vez dan oro y rara vez dan diamante pero oye tú en uno no seas hartado de dando diamante eh bueno aquí si apago la luz no vemos resplandos ninguno aquí ya no hay nada bien vámonos para abajo aquí todo este túnel dice en plan venga vamos a ver si conseguimos algo venga vamos a ver venga vamos a ver venga vamos a ver venga vamos a ver me costó llegar hasta una beta pero lo hemos conseguido bien esta es la parte ya de abajito del todo mira ahí tenemos otra beta ok así que recogemos aquí un poquito y aquí tenemos otra beta maravillosa que creo que es la única que es la única de este sitio mira diamante y esta era de diamante perfecto recogemos la antorcha y aquí veis no hay más claridad en ningún lado más allá de la claridad que pueda dar esto ya no nos queda ya aquí lo tengo yo muy reventado el sitio este así que lo que vamos a hacer es me voy a ir para casa esto que es no me ponga yo a mirar cada cosita no salgo de aquí nos vamos para casa vamos a montar el brazo mecánico el brazo de minería y vamos a ver cómo va a hacer eso bueno estamos dentro de casita ya estamos bien me he podido traer como veis un montonazo de cosas cosas muy interesantes pero no las vamos tú cómo vas te queda poquito no vamos a dejarte aquí apagando bien nos vamos abajo porque hay otra cosa muy interesante que os quiero enseñar es un fallo no yo no sé si es un fallo o no es un fallo a ver no es un truco vale no es un truco en plan cosas que tú te saque de la chistera y no no es una cosa de los npcs ya saben lo que no que si pongo en vez de una caja pongo dos pues cuando fabricó una cosa la fabrica en vez y la hecha en las cajas que tenga cerca que lo que pasa que claro si me lo puede sacar en dos pero puede sacar en 20.000 cosas a la vez mira mira está haciendo los bullets esto para la para la horda y de una fabricación pues me saca hasta aquí arriba hasta aquí y ahí arriba no ya está muy lejos no pero y aquí con el acero igual chico me está haciendo acero a tope y estoy sacando acero como un mardito como en absoluto mardito he pintado todo o casi todo me ha faltado alguna cosita aquí bloque por pintar esto es básico vale todo esto blanco es ahora mismo un poco básico no sé si meter alguna pinturilla más por algún lado lo que sea por ahora lo voy a dejar blanco pero para que veáis vale como lo estamos haciendo bien y bueno quien dice los bullet tip esto casi pues los paneles solares he hecho un montonazo de paneles solares que lo que pasa es que ya no tengo electronic components es verdad yo dejé haciéndose no se sigue deje haciéndose así que trae para acá y vamos a hacer y vamos a hacer he dicho ah no claro que no tengo hueco vale aquí mismo o aquí no tenía así aquí vamos a dejar la arenita vale perfecto y el hierrecito yo ya la forja de arriba la he vaciado y ya todo lo voy a echar aquí bueno ya también me estaba quedando aquí sin nada así que ahora sacamos más scrap steel y perfecto seis mil de scrap steel vamos a sacar así que todo esto despejado por favor despejado bien aquí dejamos como siempre nuestros queridos scrap steel tiene arcilla no hay problema así que fuera bien dejamos aquí todo el tema del hierro el plomo se lo dejamos a este porque para que me haga los esto los bullet tip pack así que perfecto bueno yo creo que puedes parar ya de hacer lo que estabas haciendo y sácame más no las partes no espérate ahí solar cell mira 316 lo hace ya o sea de lujo de lujo ok aquí tenemos armas aquí tenemos piezas de armas aquí tenemos aquí teníamos sí aquí están guardando esto esto lo llevaré ahora arriba y el quisto bituminoso bueno tengo ya tengo quisto ya para el resto de la serie ya la gasolina deja de ser una preocupación para nosotros es una alegría sinceramente es un desahogo un desahogo brutal vamos él no tiene que estar emparanoyándome y rayándome con tontería pedazo de pego que te acabas de tirar colega que asco das bueno que te falla los paneles eso de que está que hace el colegui este cobre, electrones y eléctricas ¿no? los paneles los tiene electrones ¿no te lo echas los electrones? no los cogí tío ¿qué pasa? que no termino de cogerlo estoy estoy entortado bueno vamos a lo que vamos y lo que vamos a ver lo siguiente ah mira había hecho más de esta perfecta tú dame acero de aquí mismo ah mira es verdad oh es verdad también estaba haciendo cosas de estas bueno si es verdad que hostia colega lo que tiene aquí esto de donde ha salido pero esto que es pero como había 41.000 de pero esto que es esto es un pedazo de bugazo dios pero hostia hostia pero estas cantidades que va subiendo que esto sube oh madre mía no 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 yo vine a por yo vine a por los ciento y pico que he visto y parece que se estaban multiplicando por sí mismo o están subiendo de una manera brutísima pero pero que bestialidad 6.000 aquí 41.000 120.000 pero que locura es esta madre mía madre mía vale se nos ha ido de las manos se nos ha ido una vijita de las manos el tema este yo no sabía que podía petar de esta manera madre mía bueno si queréis hacer de una manera brutísima ya sabéis esto es un truco muy lamer vale creo que voy a quitar el tema de las cajas al menos para el acero porque es que se nos ha ido la maldita olla se nos ha ido a la maldita olla de una manera joder esto yo no me lo esperaba es que tenemos ya cero ya para para tres series de seven days to die vamos podría hacerme una fortaleza solamente de acero madre mía que locura que locura que locura señor cura ¿sabes lo que vamos a hacer? pues mira os voy a decir una cosita la cosita de Chile que hace falta armoured plate vale armoured plate ¿tú lo puedes hacer armoured plate querido? armoured plate azada pico puñadura armoured plate dos steel armoured plates ceramic armoured plate cinta de embalar cinco y dos pegamentos cinta de embalar ¿cuánto tiene? vale pegamento tiene vale pues no haría falta las ah claro las pero el otro creo que también lo hacías tú ¿no? el armoured plate vale lo pedías tú pero el lo que había una cosa que si es verdad que lo tenía que hacer yo y era y era esto el steel armoured plate esto lo tengo que hacer yo por mi cuenta bueno dejamos aquí esto para que se vayan llenando uy me estoy muriendo de frío bueno ¿qué? ¿se ha hecho esto o no? madre mía lo que le queda vamos a quedarnos aquí a ver no vayas a que se pierda o lo que sea y estoy yo como para perder diamante ¿sabe? bueno sinceramente yo no sé qué hacer con esa cantidad cero es que yo os lo pregunto ¿vale? ¿qué hago? ¿destruyo ese acero? ¿lo uso para algo? ¿no? ¿hacemos una fortaleza de acero? yo no sé ¿una torre de Isengar? o porque vamos yo creo que hay ya acero para 20.000 planetas vamos si lo destruyo lo destruyo si una parte la usaré porque es lo que el tío ha estado haciendo pero vamos esa parte tiene que ser una cosa ínfima unos mil o una cosa así no más bueno tenemos esto aquí yo lo dejo ahí al aire ya vosotros me decís bien ¿esto cómo está? de aquí a poco bueno pues si de aquí a poco vamos a activarlo ya de hecho este ya ni tiene ni tiene así que fuera ya luego os recogeré ok pues venga cerramos acá ¿tú cómo estás? has perdido bastante gasolina pero no hay problema mijo hay que me pica el ojo venga repostamos todo esto toma ya perfecto la verdad que yo me quedo más tranquilo cuando y por cierto esto como ha quedado al final no ha cargado mucho la verdad el problema de las baterías quiero en cada habitación hacer lo que eso en este pasillo ¿vale? baterías y placas solares ¿vale? placas solares juntadas con baterías para que por el día las placas solares den electricidad y recarguen las baterías y por la noche funcionan las baterías ¿qué es lo que pasa? que claro que sí en el momento en el que yo me voy de aquí pues todo ese procedimiento se para las baterías dejan de cargarse y eso es una hablando en plata una putada un fastidio pero en fin por eso quiero intentar hacer ya más vida bajo tierra a ver si no hay problema bueno esto bueno tú te vacías te entero porque estás oh 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 mierda bueno ahora vamos a ir a hacer a mi plate pues mira lo vas a hacer ya de camino sí hacemos a todos veces la y fuera vale vamos a guardar cosas aquí cosas que ahora mismo mira aquí tenemos que guardar el tema de la las ventas bien y aquí vamos a guardar todo el tema del acero macro acero que hemos vamos que nos hemos pasado oh andai te ha quedado vacío bien vamos a ir aquí esto esto toma ya toma ya bueno eh como podemos encender esto no no a ver lo que tendremos que hacer será darle electricidad aquí ¿no? dijimos aquí venga vamos a darle electricidad y acá bien se nos abre la pantallita mini boot mini booting lo ha de parámetro alarma safeli on invalid blocks que no valen estos bloques o sea después de todo la que leía me va a decir que no valen estos bloques o sea que no lo puedo meter aquí bloques inválidos o sea que no lo puedo poner aquí sobre esto señor de mi vida ten piedad ¿qué es eso? ah un un que susto me ha dado maldita sea bueno era un un tontaco bueno he puesto esta rampa ¿vale? para que veáis que ya por aquí sube ya con mi motillo perfecto he puesto todo todo ya de cemento ¿por qué se ha quedado? yo que sé he puesto ya todo esto ya de cemento esto le falta un porpone ahí estaba haciendo yo las medidas que se me ha olvidado recoger los frames por ahí pero hasta que yo no ponga por ejemplo aquí que tenemos que empezar con el tema de las de las cuchillas hasta que yo no empiece a enganchar una cosa con la otra y tenga claro las separaciones no lo no voy a a poner más pincho ¿vale? quiero estar tranquilo quiero estar mínimamente bueno aquí está todo perfecto pero bueno intentaré a ver hasta cuánto puedo cuánta cuánto abarco ¿vale? con el generador gordo y si tiene que ser con dos o con dos y si tiene que ser con tres bueno pues iré haciendo hasta tres esto es así y bueno hemos visto que aquí no puedo en tierra parece ser que no me deja en tierra así que vamos a tener que hacer hacer esto es muy alto tío esto es muy grande voy a tener que hacer un habitáculo brutísimo entonces o sea un habitáculo bueno como decirlo que es que no no he hecho en mi vida un habitáculo tan grande como para esta criatura del señor bueno mira lo que podríamos intentar sería lo siguiente por acá hice algo muy alto sí aquí aquí vamos a voy a hacer un contornito y vamos a ver si por aquí lo puedo lo puedo colocar voy a hacer un contorno bien amplio ¿vale? porque es que no de verdad no me cuadra que yo no pueda aquí esto que vale cobre perfecto no me viene bien no me cuadra que yo no pueda ¿sabes? poner el tema este de la minería así que bueno voy a hacer un contorno bien grande y ahora os comento bueno he ensanchado esto bastante y sigo sin poder colocar esto aquí he intentado incluso poner primero yo que sé el relay aquí que sea y pegarlo esto aunque fuera de alguna manerita pero no no hay ninguna manera de colocar esto si esto solamente se coloca en el exterior entonces no lo sé no sé no sé en qué contexto tengo que sobre qué parece que no me deja ponerlo sobre sobre tierra y parece que solamente se tiene que colocar al aire libre claro esto es un problemita porque si la tierra si sobre tierra no lo puedo colocar estoy un poquito fastidioso pues tendría que colocarlo entonces hacia afuera sobre a lo mejor una piedra de esta un pedrusco de eso pero claro tendría que llevarle electricidad y protegerlo o ese pedrusco de ahí si ese pedrusco de ahí se podría intentar pero claro luego hay que llevarle electricidad hasta allí tendría que ser desde una de las cuchillas si de una de estas cuchillas no quedaría no quedaría otra bueno aquí como veis he colocado ya las torres de escopeta están perfectamente alineadas hacia la cuesta todo lo que quiera venir a la cuesta va a ser eh acribillado bueno pues entonces vamos a mirar eh tengo hecho 20 vale me hará falta muchos más pero bueno con los materiales que he visto que han salido del loco ese no creo que haya problemas si me lo permitís he intentado entonces colocarlo sobre tierra se coloca sobre tierra al aire libre pero no nos deja por alguna manera extraer porque dice que el bloque es inválido y bajo tierra directamente no se puede colocar tenemos un problema un problemita grande así que vamos a ver como lo solventamos voy a ganarme ya de armas estoy harto ya vamos a mirar entonces a ver coño justo eh que susto me ha dado eh eh ti 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 justamente lock arm voy a dar cabeza yo como arranca en cabeza ¿no? esto no me voy a poner delante de esta torre porque aquí no como veis esta esta está bien pero se nos queda ya con mucho retroceso si me mata de una hostia venga venga ven ay pero ¿por qué? estas S me matan ¿vale? oh pues habéis visto eh pega bastante bien eso sí a la larga nos cargamos nuestros bloques uy ¿qué pasa aquí? uy una locuela una locuela que se nos iba colando bueno pues nada eh acaba de venir una horda la habéis visto que ha sido rápidamente ventilada bien se me ha quedado aquí el terreno un poquito así pero bueno bueno esto ahora lo miraré yo fuera de cámara yo os quería comentar una cosita el tema este es el siguiente las cuchillas bien las cuchillas si lo colocamos aquí no dejamos espacio justo para más ¿vale? el zombie pasa por aquí y si pasa entre estos dos estos dos bloques va a ser decapitado ¿qué problema tiene? pues que vamos a tener que poner mucho 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 mi idea es en vez de ponerlo con tres vamos a ponerlo con menos vamos a ponerlo con menos o sea con más distancia quiero decir vamos a poner menos cantidad de de decapitadores de blade trap vamos a optimizar el espacio aunque sea que se yo uno más pero yo creo que con uno más el zombie va a pasar y seguramente va a ser acuchillado porque muchas veces no va a venir línea recta hacia aquí sino vendrá muchas veces en esta dirección en esta dirección se la va a llevar a mortal eso es así la inmensa mayoría de las veces no viene recto hacia la base viene siempre hacia nosotros y siempre va a coger alguna va a coger entre uno de los dos sino por un lado va a ser por el otro y yo creo que le va a dar no va a coger justamente por el huequecito ahí venga te esquivo no yo eso no lo creo así que venga vamos a ponerlo cada 3 1, 2 este no aquí al cuarto 1, 2, 3 y 4 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 bien colocamos hasta aquí Vale, ahí justamente he puesto el frame Que es para saber donde tengo yo La esto, ¿vale? Mira, esto 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 ¿No puedo? Ah, vale, porque me tengo que dejar claro Esto y esto Esto de acá Y esto de aquí Vale, perfecto Bien Vamos a hacer La pruebecita ¿Dónde tengo el enganche? No se enganche aquí, vale Aquí tengo la suerte De que como está todo esto reventado No hay problema Eso sí Tengo que ver bien por dónde Voy a hacer algo de daño, ¿pero dónde está el relay? Relay aquí, justamente, abajo Venga, pero Ahí Perfecto Uf 20 Vale De aquí 40 60 80 100 120 140 Repetimos 20 40 60 80 100 120 140 160 160 180 200 Hasta acá Bueno Buah Yo creo que sí, ¿eh? Que esto va a ser Uf Esto va a ser Oye 1, 2, 3 Al cuarto 1, 2, 3 Al cuarto 1, 2, 3 Al cuarto 1, 2, 3 Y al cuarto Vale, aquí no puedo poner 1, 2, 3 Así que vamos a girar un poco 1, 2, 3 Aquí No, porque en verdad Vale, tiene que ser aquí En este punto Pero Sí, yo creo que aquí Va a haber distancia Pero no mucha Ok Venga Venga Venga, colocamos Bien ¿Tenemos más Blade Trap? Sí Otra cía Pues venga Vamos a enchufar Todo lo que podamos Qué Maldito Coraje Hemos perdido Uno por Por la carita Por la carusa ¡Coño! Uf Qué susto Me acabo de llevar Acabo de matar Se acaba de morir Una loca Tío ¿Por qué vienen más? Bueno Pues nada Mira, mira, mira Cómo va el loco ahí Que nos viene gente corriendo También Hay que tener cuidado Mira, mira, mira Cómo viene ese loco Pa' acá Ahí va a morir Jopeta Bueno Y quién dice Eso porque ha sido Zombies normales Pero No puede traer Policías radiactivos De estos Que sean ya peste Y todo Y tampoco Tampoco quiero tener Las torretas Continuamente Conectadas Y eso Eso es una locura Eso es que Eso no hay munición Que lo soporte Pero sí Últimamente Vienen muchas Muchas locas No me tienen negro Bueno Vamos a ver Vamos colando Por acá adentro Cuánta potencia Tengo pillada De aquí Vamos a ver ¿Dónde es? Para mirar Aquí ¡Hostia! Que no tengo aquí motores ¡Hostia! Que no tengo motores Vaya por Dios Voy a tener que sacarlo De algún lado Vale No se ha perdido el cable Bien A ver ¿Cuánto teníamos ya De aquí? Bueno No se ve Hasta que no pongamos motores Uff Esto se va a ver Cómo lo hago La verdad es mañana Esperemos que me dé A ver Bueno Tengo motores buenos No, no Sí, sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y esto Vamos Este prácticamente Ya es De la familia Vale Perfecto Pues Sacamos aquí Toda la casofa Que podamos Y vamos a tener que Voy a tener que ponerme a hacer Más Blade Trap Porque está claro Que no me va a llegar Tengo seis Y Ha sido Doce Casi por cada Por cara Así que Así que Así que Se nos antoja Harto Edificio Repostamos Esto ahí A tope Qué alegría Hostia 210 Vale Hombre Pues creo que casi Para una cara y media Nos puede dar Yo creo que sí Que para una cara y media Nos da Así que Lo malo Lo que no me gusta Es que lo tenemos Muy Emparejado unos con otros Lo que voy a tener que hacer Es lo siguiente Seguir poniendo Más Relay De esto Y cada dos o tres Y empalmándolo ¿Sabes? Que siga A lo mejor Si me falla Porque rompen uno Porque falla Otro que esté al lado Porque lo tenemos Lo tenemos Enganchado uno al lado de otro Pero cada dos o tres Engancharlo directamente Del relay Para que no me dé Este fallo Porque claro Si nos rompe Este de aquí Por ejemplo Se nos va al traste todo Pero eso es normal Que pues Mira De este Que esté conectado A este A este Pero ya El siguiente relay Ponemos otro relay Que sea para estos tres O otro relay para los tres Eso va a ser más consumo Sí Pero yo creo que Mira Si ha sido 200W Y ha sido Este cachito de aquí Pues sí Pues entonces Tres mínimos Vamos a tener Voy a tener que colocar Tres generadores Los generadores están hechos Pero voy a tener que Ponerme a hacer Blade Trap Blade Trap Blade Trap Que es lo que hacía falta Sí Es muy Es muy Muy posible hacerlo Las eléctricas Las puedo fabricar Las eléctricas al par Porque he hecho Un montón de insulato De eso Como se llame A ver ¿Dónde estás? Bueno Aparte Eléctricas al par Tenemos Pero las puedo fabricar Y bueno Mecánica al par Como verá Lo he insulato Esto ahora Hacemos Eléctrica al par Con Todo el pegamento Que tengo Y abajo Tengo más No va a haber problema Ninguno Así que Vamos a hacerlo así Voy a Voy a hacer Más Más Blade Trap Vamos a coger El acero Que tenía yo por aquí Yo tenía por aquí Guardado algo de acero ¿No? No Bueno Si no lo tengo que tener aquí fuera Cogemos el acero ya Y me pueden hacer Blade Trap A tope Venga El hierro Tengo hierro forjado Hierrecito forjado No tengo mucho Pero lo justo Como para Dejar haciéndolo Vamos a hacernos aquí Mecánica al par Para dejar haciéndolo Y a por más Voy a hacerlo Porque es que Nos va a hacer Mucha Pero que Muchísima falta Blade Trap ¿Qué falta? Ah Las Eléctricas al par Claro Porque fabrica también Eléctricas al par Porque con esto No me va a dar Me va a dar para 10 Y poco más Y poco más Blade Trap Aquí Si 13 Pues lo que nos va a faltar Es Eléctricas al par Y hierro forjado Vale Pues entonces Me voy a poner a hacerlo Así que Vamos a dar ya el capitulillo Concluido por hoy Así que nada Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si es así Clicar me gusta Suscribir al canal Compartir vídeo Y comentar Por favor Decirme El tema Del miner Porque es que Yo Yo lo voy a colocar Encima de un pedrusco Fuera del intemperie Y vamos a probar Si así funciona Yo no sé si va a funcionar O no Pero está claro Que bajo tierra Eso no lo puedo colocar Bajo tierra Y va a ser un problema Porque quiero mostrarlo Quiero ver cómo funciona eso Y yo no sé cómo funciona Y si alguno lo habéis hecho Por favor Decídmelo cómo va Y así podamos verlo Todo el mundo Así que venga gente Lo he dicho Me voy a poner a hacer Las Blade Trap Y ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra Y ya nos veremos